Hoy vamos a preparar un delicioso atole de avena con tablilla de chocolate, vainilla y canela que es toda una delicia y te invito a que me acompañes a ver este riquísimo atole que voy a estar acompañando con un pan de muerto sabor leche condensada. Yo estoy lista para mostrarte ya los ingredientes que se necesitan para esta deliciosa receta de atole. Vamos a requerir de 7 tazas de leche, una cucharada de vainilla para darle ese toque delicioso a este atole. También le vamos a agregar media taza de hojuelas de avena y vamos a necesitar una taza de agua tibia para hidratar la avena y una tablilla de chocolate. También una varita de canela para aromatizar este exquisito atole de chocolate. Lo que vamos a hacer es agregar la avena al agua tibia para que ésta se hidrate mientras comenzamos con el procedimiento del atole. Ahora en una cacerola vamos a agregar las 7 tazas de leche y aquí pues vamos a prenderle a la estufa a fuego medio para que comience a calentar esta leche y suelte el herbo rápidamente. Vamos a agregarle la canela y la tablilla de chocolate. Este atole ya casi está listo ya que se prepara rapidísimo. Y para evitar que se pegue la leche en el sartén, en el fondo del sartén vamos a utilizar una cuchara para estarle moviendo constantemente para que ésta pues no se pegue y la tablilla comience a disolverse rápidamente en la leche. Aquí como puedes ver pues ya la tablilla está comenzando a disolverse ya que la leche pues está comenzando a calentar. Y vamos a estarle moviendo para ayudarle a que esté rapidísimo. Mientras tanto vamos a llevar a licuar la avena con el agua. Recuerda que está hidratándose previamente. Ese fue el primer paso y aquí ya está a punto de soltar el hervor. Entonces es cuando vamos a moler la avena. Al vaso de la licuadora vamos a agregar la taza de agua con avena previamente hidratada. Le agregamos un poquito más de agua y llevamos a licuar lo mejor posible. Vamos a estarla moliendo por aproximadamente unos dos minutos. Si tú tienes harina de avena también la puedes utilizar. Y listo amigos vamos a apagarle al vaso de la licuadora cuando ya se vea bien molida la avena. Ahora agregaremos a la leche que está pues ya está lista ya la tablilla se ha disuelto ya comenzó a hervir. Agregamos toda toda la avena y vamos a estarla mezclando muy bien para que se incorpore correctamente a todos los ingredientes. Le agregamos una taza más de agua al vaso de la licuadora para aprovechar toda la avena que ha quedado ahí. Y aquí le vamos a estar agregando la vainilla para darle ese sabor y aroma exquisito a este delicioso atole de chocolate con avena. Y vamos a mezclar muy bien. Aquí lo espeso lo dejo a tu elección. Le puedes agregar más leche, más agua. Recuerda que este va a comenzar a espesar después de que se enfría. Aquí ya está listo. Solo lo dejamos hervir por unos tres minutos y estará listo para servir. Este comienza a espesar ligeramente. Cuando se va enfriando va a espesar muchísimo así que toma en cuenta eso a la hora de agregarle la cantidad de leche o agua a tu gusto. Y listo amigos ya le apagamos ya está listo. El aroma aquí en este momento es delicioso a chocolate, vainilla y canela. De verdad que estos aromas te van a encantar. Y el sabor que ni se diga. Vamos a servir este riquísimo atole. Recuerda que lo puedes acompañar con tamales, con pan, con pan de muerto, para el desayuno. Bueno puedes acompañarlo con lo que tú gustes. Recuerda que en mi lista de reproducción aquí en YouTube vas a encontrar muchísimas recetas de atole para esta temporada. Para esas mañanas frías. Están deliciosos y también en la cajita de información voy a dejarte algunos enlaces con algunas recetas de atoles para que los prepares. También voy a compartirte en el primer comentario la receta de el pan de muerto sabor leche condensada. Es el que estoy utilizando para acompañar en esta ocasión a este riquísimo atole de chocolate con avena. Es toda una delicia y te invito a que lo prepares también. Amigos esto es todo por el día de hoy. Yo los invito a suscribirse a Rachel Roman Recetas en YouTube. Para que no te pierdas ninguna notificación de las recetas que les comparto aquí con muchísimo cariño. Y bueno así es como terminamos esta deliciosa receta de atole de avena con chocolate. Hoy los invito a preparar un atole de avena con plátano para el desayuno. Este atole queda delicioso y si tienes plátanos maduros te invito a que prepares esta receta ya que te va a encantar muchísimo. Así que comenzamos. Vamos a necesitar de media taza de hojuela de avena. Le vamos a agregar ahí una taza de agua tibia de preferencia que no esté fría para que la avena se hidrate y esté suave. Luego vamos a colocar una olla en la estufa y le vamos a agregar seis tazas de leche. Puedes utilizar leche descremada o leche entera. Vamos a agregarle ahí canela al gusto. Vamos a dejar a que suelte todo su sabor. Vamos a agregarle también piloncillo o panela como tú le conozcas. Es este dulce que es delicioso y a mí me encanta el sabor que le da a los atoles y también le da un color pues muy rico. Ahora vamos a agregar la avena previamente que hemos hidratado al vaso de la licuadora junto con dos plátanos grandes. Si son plátanos pequeños puedes agregar hasta tres o cuatro dependiendo esto ya es a tu elección. Vamos a agregar ahí también una cucharada de vainilla para que tenga muchísimo más sabor este atole y créeme que da un toque muy delicioso. Ahora agregamos una taza de leche y vamos a llevar a licuar lo mejor que se pueda. Si tu licuadora pues muele muy bien pues perfecto y si no pues está bien como quiera queda muy rico este atole. Aquí ya el piloncillo se ha disuelto por completo. La canela ya soltó todo su sabor y ahora vamos a agregarle el licuado pues que tenemos de avena con plátano y la vainilla. Vas a notar como cuando este comienza a hervir va a ir espesando y aquí voy a agregarle unas dos cucharadas de azúcar morena para que tenga ese dulzor perfecto a mi gusto. Aquí le puedes agregar azúcar blanca, sustituto de azúcar o solamente endulzar con el piloncillo. La verdad que a mí me encanta como quedan los atoles con el piloncillo ese dulce que le da un toque muy especial a estos atoles. Aquí voy a probar de dulce para mí ya está bien así lo voy a dejar. Te recomiendo que no lo dejes tan espeso ya que este se comienza a espesar a cambiar esa consistencia cuando este comienza a enfriar. Nada más lo dejamos hervir por unos 2-3 minutos y listo ya estará y lo vamos a servir en nuestra taza favorita y es perfecto para el desayuno, para las mañanas frescas va perfecto. Espero que te guste mucho esta receta y la prepares. Te invito también a suscribirte a mi canal en YouTube Rachel Roman Recetas. También tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Podemos servirlo con un poquito de canela por encima para darle todavía un toque más especial. Y bueno así es como nos quedaría este delicioso atole de avena para el desayuno. Aquí yo tengo unas semitas que preparé. La receta ya se las compartí en mi canal, aquí en YouTube, en mi lista de reproducción. Ahí pueden encontrar la receta. Igualmente se las voy a dejar en el primer comentario. Y también pues no sé si acompañar este atole con unos polvorones que también la receta amigos ya se las compartí. Igual se las dejo aquí en la cajita de información para que preparen estas recetas. Y este atole amigos quedó exquisito. Hoy prepararemos atole de avena con nuez. Es perfecto para el desayuno. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Una taza de avena en hojuelas. Canela a tu gusto. Piloncillo para endulzar o azúcar. Aquí voy a utilizar piloncillo y azúcar. Y media taza de nuez picada. Dos tazas de agua fría. De tres a cuatro tazas de leche. Este es a tu gusto. Depende de qué tan espeso quieras que quede el atole. Necesitaremos también agregarle vainilla para que tenga un sabor súper delicioso este atole. Y por supuesto pan para acompañar el atole. A una olla vamos a agregar el agua fría. La taza de avena. La canela. Ya que hirvió por unos minutos vamos a agregarle la leche. También el piloncillo. Y ya que hirvió por unos minutos vamos a agregarle la leche. Agregamos la nuez y es al gusto. Vamos a dejar aquí el piloncillo. Se disuelva por completo. Que suelte el hervor por unos minutos. Y vamos a probar de azúcar. Y estará listo el atole. Como pueden ver ya soltó el hervor. Tiene aquí dos minutos hirviendo. Y ahorita probé de azúcar. Le hace falta así que le voy a agregar dos cucharadas de azúcar. Y una cucharadita de vainilla. Ya nuestra tola está listo. Puedes agregarle más leche si está muy espeso para tu gusto. Acuérdate que este cuando se enfríe se espesará muchísimo más. Y ya está listo. Están listos para comenzar a preparar este delicioso atole cremosito de avena con manzana y canela riquísimo para el desayuno bien nutritivo y vamos a acompañarlo con un pancito o con unas galletitas o así solito se necesitan bien poquitos ingredientes nada más tienes que tener 7 a 8 tazas de leche o al gusto dependiendo el espesor del atole que tú quieras media taza de hojuelas de avena puede ser la regular o la instantánea también manzana yo le voy a poner una manzana grande puedes agregarle incluso dos o tres manzanas lo que tú gustes y canela para darle sabor y también para endulzar vamos a utilizar piloncillo o azúcar o también puedes utilizar el sustituto de azúcar o dejarlo así sin azúcar está delicioso también esto es todo lo que se necesita amigos vamos a agregar al vaso de la licuadora dos tazas de leche es leche fría y vamos a poner una manzana grande con todo y su fibra vamos a agregarle también la media taza de hojuelas de avena y llevaremos a licuar por unos minutos hasta que veas que está bien molidito lo mejor que se pueda también va a depender de la licuadora que utilices vamos a poner en una cacerola que no se pegue tanto la leche que sepas que es antiadherente vamos a ponerle ahí cinco a seis tazas de leche es que va a depender mucho del espesor del atole aquí vamos a comenzar con cinco tazas vamos a poner la canela y también el piloncillo para que éste comience a disolverse mientras la avena se estaba licuando pues ahora que ya está lista la vamos a verter a la leche y vamos a dejar a que éste suelte el hervor vamos a estar moviendo para que no se vaya pegando en el fondo de la cacerola cuando éste comience a hervir vas a comenzar a notar cómo empieza a espesar también hay que dejarlo hervir por unos dos o tres minutos y si ves que ha quedado muy espeso le puedes agregar más leche o una tacita de agua y vamos a estarle moviendo cuando este atole se enfría se va a espesar muchísimo así que si lo vas a recalentar hay que agregarle más leche o más agua y aquí seguimos moviéndole vamos a probar de azúcar siento que le hace falta un poquito entonces le voy a agregar otro pedacito de piloncillo este piloncillo pues se conoce con muchos nombres es dulce y le da sabor a los atoles y un color antojable me encanta endulzar los atoles con piloncillo mira cómo ya se va espesando el atolito esto huele delicioso te recomiendo que lo prepares para el desayuno amigos gracias por suscribirse a este canal rachel román recetas gracias por todo el apoyo que me dan en cada receta y bueno pues ya casi va a estar listo el atole nada más vamos a esperar a que suelte el hervor aquí ya casi va a estar listo para servirlo así calientito así que amigos no duden en preparar este atolito también les voy a dejar en la cajita de información o en el primer comentario más recetas de atole de avena de chocolate de nuez de plátano una gran variedad de atoles perfectos para el desayuno en estos días que ya está fresco y que se antoja algo calientito pues qué mejor que prepararnos un rico atole y si quieres omitir el dulce no ponerle azúcar también está delicioso así que prepáralo muy pronto y amigos pues gracias por haber llegado al final de esta receta gracias por haberme acompañado cuídense mucho recuerden que yo los saludo en otra riquísima receta